La barra direccional es una herramienta adaptativa para la práctica del montañismo con personas ciegas o del montañismo para ciegos. Se inventó en 1989 por parte de un médico de la ONCE, el doctor Carrascosa, y se utilizó al principio para llevar a niños ciegos al monte. Por eso se utiliza igualmente en senderismo que en montañismo. Sus características generales son las siguientes, de 2,80 a 3 metros de longitud y unos 3 centímetros de diámetro. Esto vale igual para las primeras barras que se hicieron, que eran de madera, de pino o de haya, y que todavía se siguen utilizando en actividades de baja y media montaña, como para las barras de expedición, que son divisibles. La barra direccional y las maniobras que debe aprender todo guía y también los montañeros ciegos para su utilización, ha permitido realizar actividades de montaña a personas ciegas desde 1989, tanto desde el ámbito del senderismo hasta el de media montaña, alta montaña e incluso expediciones. La barra direccional, o equipo, que también se llama así, está conformada por tres montañeros. El guía delantero, que debe ser oyente y vidente. El montañero ciego, que va en medio, que si es ciego total o con muy poco resto de visión, debe ocupar la posición central de la barra y recibe la denominación deportiva de B1. Y el guía trasero, que debe ser vidente y oyente, puede ser vidente y sordo, o puede ser un deficiente visual con alto grado de visibilidad. El manejo de la barra direccional tiene sus complejidades, pero para el uso en senderismo o baja montaña, hay unas normas que son bastante sencillas y unas maniobras, pero que se deben conocer. En cualquier caso, hay que saber que la barra direccional siempre debe estar en el mismo lado de los tres montañeros que la llevan, es decir, o a la derecha de los tres o a la izquierda de los tres. Además, la barra direccional debe estar siempre en el lado de pendiente o de peligro, es decir, cubriendo el lado que da al valle o el lado que da algún peligro, alambradas, etc. La barra debe llevarse siempre o siempre que se pueda pegada a la cadera, porque de esta manera el montañero ciego percibirá cualquier movimiento que haga el guía delantero, especialmente los sencillos a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, aunque no oiga sus órdenes verbales, porque haya ventisca, porque vayan cubiertos con capucha, etc. La barra direccional solo se puede utilizar no pegada a la cadera cuando se usa en carreras por montaña, que en ese caso debe seguir el compás de los brazos, hacia adelante y hacia atrás. En el resto de casos, insistimos, cuanto más tiempo esté pegada a la cadera, mejor. La barra direccional debe utilizarse siempre en combinación con bastón. Los tres miembros del equipo deben llevar bastón en la mano libre para asegurar el equilibrio ante tropezones, especialmente del montañero ciego. Además del bastón, cuando sea necesario, por ejemplo, en entorno glaciar, alta montaña con nieve, se debe usar el piolet en la mano libre. El tipo de órdenes que se dan para el manejo de la barra direccional y que principalmente las da el guía delantero son verbales y gestuales. Entonces, normalmente hay una orden gestual para cada orden verbal y se deben dar a la vez, por si acaso alguna de ellas no fuera percibida. Hay muchos tipos de órdenes verbales y gestuales, desde los más básicos hasta los más avanzados para utilizarse en alta montaña o en combinación con cuerdas, etc. En cualquier caso, todos estos movimientos, maniobras y órdenes deben ser aprendidos por los futuros guías y también por los montañeros ciegos, cada uno al nivel que requiera. Podrás aprenderlos a través de asociaciones o clubes especializados que llevan años desarrollando este tipo de enseñanzas. Las más básicas que te vamos a mostrar en este pequeño vídeo son a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo o subiendo escalones, bajando escalones. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Derecha, subiendo. Derecha, subiendo. Izquierda, abajo. Derecha, arriba y abajo. Cambio de barra. Cambio de barra. A la de tres. Una, dos, tres. Cambio de barra. A la de tres. Una, dos, tres. Listo. El uso de la barra direccional es el elemento básico para el guiado de ciegos y sordociegos en senderismo y montaña. El montañismo para ciegos es una disciplina de montaña, por tanto el equipamiento debe ser el de senderismo o montañismo, salvo en las carreras por montaña. La formación es básica en cualquier actividad de montaña y en el montañismo para ciegos debe unirse a la específica de la disciplina. Formaos en entidades y clubes que garanticen una enseñanza de calidad. Podéis encontrar bibliografías sobre el manejo de la barra direccional, el guiado de ciegos en montaña y el montañismo para ciegos buscando en internet. También hay libros publicados. ¡Ayúdanos a hacer las montañas más accesibles y seguras!